Sean bienvenidos al mágico mundo de la salvación Rodemos, roguemos, roguemos, roguemos Rodemos, será en tu caso Esta también buena, no sabes, que la meten con una chica de barrio fino Abogata, ven pa' acá, pa' sacarle la jodida Pataclón vuelve a la carga después de cuatro años con la Santa Comedia Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a esta su casa del señor G. Chuchito Esta obra presenta a tres monjas totalmente zafadas Que celebran la misa de una manera muy particular Y si dudas, recuerda Jodio Sorrento Mantente el culo y dirige, como yo Y no, 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 no Sorbete No, que rompela, rompela, rompela piñata, rompela Los zapitos de la... Sorrento No, acaso yo te digo, polilla, préndete tu letra ¿Te digo eso? No, yo te quiero Somos actrices Hemos nacido juntas Y me vienes a alentar Cerra de frente descavadamente No lo voy a permitir Y Sorrita Este programa se transmite por señal abierta en Canal 69 Son tres monjas con personalidades muy bien definidas Que juegan durante más de una hora Para regocijo del público Perú Sorrento es una monja Que la tiene todo, ¿no? Mientras que la chica se está leída Sorrento ya está de vuelta Está ahí en la calle Tiene la jera Tiene la chapa Bien, bien barrunto es Viene de la cañita Por dos motivos Uno por lo larga, ¿no? Y otro por este... Porque le gusta empinar el codo A Sorrita le gusta disparar ¿No? ¡Suéltate! 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 ¡No mames! ¡No estoy ya! La botella es mi mejor amiga Me acompaña de noche y de día ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Eres Sorrita Sí, ese es Sorrita Tienes que explicar eso Bueno... ¿En un cuarto privado? ¿Quieres que lo vayamos? ¿A que me distingue privadamente? A ver... Algo me ha hecho acordar Y 90 más por si acaso Para que repita Es una madre coquetona Un poquito este... Este... Dicharachera y jacarandosa Tiene una debilidad Que son los del sexo opuesto Me gusta un poquito El padre Venancio Así demasiado ¡Ay, ya, ya, ya! ¿Quién le dijo? Nadie ¿Y cómo saben? Por los callos en sus rodillas ¡Uy! No van a grabar eso, ¿verdad? La idea y los personajes De la Santa Comedia No son nuevos Detrás de ellos Hay un trabajo de dos años La consistencia de los personajes Y la mano de Julie Natters La directora Se imponen Las monjas Nació ahí en el patacultural Y a raíz de esa empatía Con el público A raíz del feeling Que generamos con el público Fue que decidimos Hacer un espectáculo De las monjas Porque se merecía Este, su espectáculo Una misa es finalmente Un espectáculo Donde existe un público Donde existe un escenario Donde existe una convención Donde existen símbolos Eso es una misa Y una misa es muy teatral Tiene características Muy teatrales Lo que nosotros hemos hecho Es agarrar la estructura De la misa Más no incluir La temática de la religión Vamos a preparar Unos riquísimos Brownies de marihuana ¿Qué? ¿De verdad, madre? Porque yo tengo un dealer Que ha venido acá En primera fila Que me den unos muñazos Bien pesados No, no, no Veinte pocoroco Más o menos No, no Chuchu, chuchu Chuchu, chuchu Chuchu No La música es parte importante De esta obra Iván Amanto Toca el teclado en vivo Y una serie de canciones Dan brillo a la santa comedia Entonces hermanos Entonemos el himno de la paz Las singulares letras De estas canciones Fueron creadas Por las tres alegres monjas ¿Dónde está el señor? Queremos la paz Hermanos Queremos la pasta Queremos la pasta Hermanos Queremos la pasta Queremos la pasta Hermano Que la traigan Que la traigan Queremos la pasta Yo la corto Yo la corto Queremos la pasta La pasta La para cepillar Meliente De indignaturra Horrible La pasta Dental 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 Traga Ay, ay, ay En escena Esta vez son solo tres actrices Esto hace que el público Se sienta más cerca De los personajes Ellas aprovechan para jugar Para ganar Y para conquistar A sus espectadores En el Teatro Británico A las ocho de la noche De jueves a lunes Después de tanto enfrentamiento Un poco de comedia No nos haría mal Y mejor todavía Si es una santa comedia Lo más importante Va a vivir mi amor Es tomar la vida Es tomar la vida Con humor Una santa comedia A las ocho de la noche A las ocho de la noche A las ocho de la noche En ser la vida